Música Soy todo el viento que muere alrededor de este mundo Anda entre muchos placeres, anda entre muchos placeres Pero no es tuyo ninguno Soy como el bájaro en caura, que estoy unido en tu amor Aunque la caura sea de oro, aunque la caura sea de oro No deja de ser cristiano Música Griten de piedras del campo Cuando me han visto en la vida, creer como estoy queriendo Llevar como estoy llorando, morir como estoy muriendo Música 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 Música